muy buenos días amigos y suscriptores de youtube otro mensaje de texto un otro otro mensaje para frisar tu dispositivo es completamente real pero en este vídeo yo quiero hablar de ese de ese mensaje y también darle mi opinión y como estamos en marciano tec lo más importante es conocer su opinión vamos con el logo y comencemos con el vídeo ok chicos usted no entendió ni un sancocho es de que apareció otra vez nuevamente otro mensaje de texto que frisa tu dispositivo es un canal especializado en eso no en eso solamente pero ha hecho muchos vídeos sobre eso everything apple pro hoy subió otro vídeo en donde muestra con un mensaje de texto cómo puede frisar tu dispositivo tu teléfono en años 10 solamente funciona para ellos 10 aquí le voy a dar todos los detalles pero como les dije tengo una opinión y ustedes van a decir si están de acuerdo conmigo o no mensaje de texto otra vez es más sorprendente que lo que ya hemos visto pero hace lo mismo que los que ya hemos visto y es un poquito confuso para hacerlo lo que necesitas hacer es enviar tres emojis una bandera blanca un cero y un y una bandera del orgullo gay y eso frisa cualquier dispositivo en año es 10 yo lo probé si gente si funciona no quiero hacer un vídeo de cómo de cómo hacerlo porque es como que ya me da flojera en verdad como que no es algo es algo que ya lo hemos visto tantas veces que a mí personalmente a mí me cansa y lo hace efectivamente lo hace yo te mando un mensaje de texto tú estés en años 10 se lo mandé a dante a techno fix y a diana en año es 10 y te lo ofrece el teléfono es increíble tú no tienes ni que ver el mensaje desde que el mensaje llega te lo ofrece créanme le voy a dejar el vídeo de everything apple pro aquí debajo para que lo vean funciona flawless como dicen o sea increíble amazing es cierto si funciona mi problema es otra vez con que solamente funciona para ellos 10 no lo veo tan un veo tan educativo de que yo le muestre quiero hacer este vídeo o sea estoy haciendo este vídeo en verdad porque sé que muchos de ustedes vienen a preguntarme principalmente los grupos de whatsapp que si usted no está en uno atento a este canal que vamos a decirle cómo entrar a uno de los grupos de whatsapp que es donde se habla todo ahí se habla solamente de tecnología y de marciano tech en esos grupos son unos grupos excelentes de whatsapp me comenzaron a preguntar sobre el mensaje de texto que si funciona o no si funciona tienes que estar en años 10 desde el teléfono que tú lo envías lo puedes hacer con una computadora y hay otro método también pero es que es un poquito confuso el método y yo no sé como que como les digo me da flojera hacerlo yo lo hice para probar si funciona y si me funcionó pero pienso como que es demasiado yo aquí mostrarle hay si mira lo apaga como que dígame si estoy mal yo y debería de otro vídeo mejor mostrarle cómo hacerlo yo pienso que no pueden votar si el vídeo le gustó como siempre usted vota siempre le gustó pero lo más importante es que usted escriba aquí debajo su opinión y también para repararlo yo le voy a dejar aquí le voy a escribir algo ahí bonito de cómo hacerlo y para repararlo porque a muchos no le está funcionando ok porque tú tienes que hacer paso por paso punto por punto debes darle clic donde se debe de dar clic es como que en sí de la forma letal que frisa el teléfono si funciona pero para tú lograr enviar ese mensaje de texto y que la otra persona se le frise no es tan sencillo hay varios vídeos que ya he hecho sobre efectivo power lo voy a dejar aquí debajo también o van a ver una anotación aquí arriba una tarjetita y también sobre el vídeo que frisa tu teléfono que esos son mejores también se dejar aquí abajo y en la descripción para que lo vean díganme qué ustedes piensan de esto yo lo voy a ver hasta aquí si el vídeo gustó como siempre una manito arriba y lo más importante es su opinión recuerden dejarla aquí debajo dos mil suscriptores para llegar al millón vamos a estar en vivo creo que bueno no sé atentos cuando lleguemos al millón cuando ya falten como 500 suscriptores vamos en vivo para recibir el millón juntos es como que recibir el año juntos marciano tech cierra sección